¿Qué es el modelo VG-140? Exacto, tiene el modelo VG-120, se caracteriza por tener, claro, 14 megapíxeles, trabaja con lo que es un estabilizador 5X de zoom, y es una cámara compacta con videos en alta definición, tiene lo que es un lente gran angular de 26 milímetros, una pantalla un poco más grande, 3 pulgadas, y lo que son filtros mágicos adicionales. Ahora, ¿qué le sigue? Es el modelo VG-140. Características similares, la diferencia es que en este caso trabaja con un doble estabilizador de imagen, una fotografía más precisa de imágenes a distancia. Después sigue el modelo VR-320, en este modelo ya es una cámara compacta con un buen alcance, tiene lo que es 12.5X de zoom óptico, igual, gravidos en alta definición, 24 milímetros de lente angular, una pantalla de 3 pulgadas, y lo que son filtros mágicos, una cámara compacta con un buen acercamiento de imagen. ¿Con las aceleras de luz, cuando tú filmas, qué tal? Claro, en realidad sí, ya todos trabajan con ISO de 1600, no va a tener problema. Aparte por el tipo de óptico con la que trabaja, imágenes en poca iluminación, va a salir muy buena. ¿Este es lo que sale de una cámara doméstica? Claro, como es una buena opción para ser una cámara compacta, tiene muy buen alcance, en el caso de la VR-320. Esta es la nueva línea que está entrando al mercado ya. ¿Me explicas una pregunta? Sí, claro. Este, por ejemplo, es el modelo más básico que tenemos en lo que es cámaras acuáticas, la TG-310. Es una cámara de 14 megapíxeles con 5X de zoom óptico y un lente angular de 28 milímetros, bastante bueno. Esta cámara soporta una profundidad de hasta 3 metros debajo del agua, ¿no? Es capaz también de soportar temperaturas de hasta menos 10 grados centígrados. ¿Qué funciones me trae aparte de estas? Por ejemplo, las interesantes es que ya me graban videos en HD, ¿no? Alta definición y también tiene las capacidades de tomar fotografías en formato 3D, ¿no? Que es la nueva función que se está sacando. En sí, las características de las tres cámaras que podemos ver acá son parecidas, ¿no? Ahora, por ejemplo, la que sigue es la TG-610, por ejemplo, que ya me soporta, a diferencia de esta, 5 metros debajo del agua. Las funciones van a ser iguales, videos en alta definición, 14 megapíxeles, 5X de zoom óptico. En este caso, también tiene las fotos 3D y también, bueno, lo que no mencioné acá es que todas tienen la opción para tomar hasta 8 filtros artísticos diferentes, ¿no? Para poder tomar fotografías. Y esta de acá, por ejemplo, ya aparte de la 810, ya me soporta una profundidad de 10 metros debajo del agua, ¿no? La caída, en este caso, soporta caídas de 2 metros de altura, a diferencia de esas que de 1.5 nada más, ¿no? Pero esta ya cuenta con el sistema de GPS, ya que está integrado en la cámara, que me va a permitir a mí ubicar la ubicación exacta, las coordenadas exactas de dónde fue tomada la fotografía, sea acá en Lima, en Perú o en el extranjero, tal vez. Este es otro modelo, esta es la ZS-10. Estas son cámaras viajeros. Todas las cámaras te van a servir para viaje. Esta es la menor de todas. ¿Qué significaciones tienes? Básicamente esta de acá, bueno, una de estas de acá, en realidad, toda la línea maneja ya fotografía 3D. Toda la línea, ¿ok? Básicamente las cámaras son viajeras porque tienen mayor zoom. Por ejemplo, esta de acá maneja un zoom solamente de 10x, ¿no? Esta de acá maneja ya un mayor zoom, ¿no? Esta de acá. Y esta de acá es la mayor de todas, que esta de acá va a manejar ya un zoom bastante potente, ¿no? Todas manejan el flash, la parte superior del óptico, el lente, para darte un mejor enfoque a la cámara. Todas manejan panorámico y todas son en Full HD. Y tienen una salida HDMI para lo que es alta definición, ¿no? Para que lo puedas ver en un LCD, en un LED. ¿Cómo se llama Olympus de Agera? Así es. Son Olympus de Agera, así es. Bueno, las series, claro, los travel. Claro, así es. Comenzamos con la gama básica en lo que son cámaras profesionales, ¿sí? En lo cual ya tienes una pantalla de 2.7, 12.3 megapíxeles, archivos RAW en lo que es la fotografía, tanto como JPG. ¿Sí? El lente intercambiable que es un objetivo de 14-42 milímetros. Es un lente básico que normalmente trabajan todas las cámaras. A partir de ese lente podemos ponerle objetivos como un 45-200, un 75-300, ¿no? O un teleobjetivo, o de repente un lente macro, o de repente convertidores en cuanto al tipo de cámaras que manejan. Ahora, la función es que tienen las cámaras súper sencillas, aparte del modo automático, el filtros artísticos que manejan las cámaras y el video en alta definición. Esta sería la gama básica en lo que es las cámaras profesionales. Se le puede abrir un micrófono, un flash externo también, o un visor electrónico en este caso también. ¿Sí? El régimen de entrada. Ahora, luego, ya vienen las PL1 y PL2, ¿sí? En las cuales, en el caso de esta, tienes una pantalla abatible, ¿no? Para darte mejor rendimiento, una mejor comodidad en cuanto a la fotografía. Ahora, el mismo objetivo, en el caso de esta, ya mantiene un objetivo de 9-18 milímetros, sí, un lente mucho más angular en este caso. Otra es que ya manejas videos en Full HD, no en alta definición. La pantalla de 3 pulgadas y, de igual manera, no la zapata para poder ponerle lo que es un visor, o de repente las luces para las fotografías macro, o el flash de mayor potencia. ¿De igual el micrófono? De igual manera, ¿no? A todas las PL se le puede adquirir un micrófono, de igual manera como la luz de macro. Luego, ya la top de las cámaras sería la PL3, en este caso de acá, ¿no? Pantalla de 3 pulgadas. Una de las ventajas de esta cámara es el enfoque, uno de los más rápidos en el mundo, ¿no? En cuanto a la diferencia en la cámara más básica, el enfoque es mucho más rápido, el video en alta definición, y el enfoque también tocando la pantalla. Es una pantalla touch. Es la diferencia puntual entre una y otra. Y acá mantiene el mismo lente, 14-42 milímetros. ¿Para cómo estos tienen lentes intercambiables? ¿Se te puede poner otro instrumento? Claro, mediante un adaptador, sí, que lo podemos encontrar en la misma casa de Olympus, puede darle lentes Nikon, lentes Kano, lentes Car6, sin ningún problema. Esa es la ventaja que me da esta cámara, a diferencia de la competencia, por decirlo.